En especial, allá está Nueva York. Mientras todavía, ya despierta para que escuches mi canción. Todo el día acompañado de mis cuates, que te brindan su amistad igual que yo. De pelados y violentos los mariachis, pidan algo para que el tren no se encalore. Aquí tenemos toda la misma gente de este bonito lugar, quebrada onda, chaparral, chilaña, y gente de salvador, para gratificar esta tarde en el cumpleaños de María Vicente. Por favor, prende la luz, nada te cuesta, que te quiero dedicar otra atención. Ya nos andas porque no sobra esta puerta, y no brindas una copa estén igual. Hasta la tuya cantante hemos venido, nos escucha muy atento el velador. Pero luego te sufrimos y nos pido, nos invitas a pasar al comedor. Y esta parte, nuestra agrupación, está patrocinada por Jovi de Roma, y Felipe de Jesús Vázquez, y es que gracias a ellos estamos aquí. Y después que ya las puertas ya se abrieron, cada santo ya se levantó. Estén listos para ver si avientan la ecuación, o otro dignito que lance nuestro dolor. Y después que ya las puertas ya se abrieron, y el del santo te lo grito, por favor. Y el mundo nos vemos, viva, viva, y del corazón, el santo te pidió. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!